Saludamos ya a la primera invitada, ya ubicada en la mesa con forma de flecha, ya mucha producción, mucho trabajo de producción para poder ubicarla. Le damos la bienvenida a Lara Chiarabini, integrante de la Fundación para la Democracia Internacional. Como dice que le va, muy buenas tardes, todo tiene que ver con el proyecto que se va a hacer de Voy por la Paz, el próximo 8, 9 y 10 de junio en la ciudad. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo tranquilo, por suerte. Schiavarini, la producción de... Ah, Schiavarini. Schiavarini. Después, ¿vivo? Yo estoy atento a todo. Sí, me lo vas a decir 20 veces y yo lo voy a decir mal, o no retengo. En realidad estoy acostumbrada, generalmente hasta me dicen Schiavarini. Schiavarini. Ni siquiera te pronuncian la I, o sea que no pasa nada. Schiavarini, directamente. Listo. Pido disculpas, pido disculpas, Lara. Dígale Lara y listo. Sí, sí, igual le voy a decir Lara. Es muy difícil decirlo mal, Lara. Claro. No le puedo pisar. Eh, capaz que le dice Laura. No, sí. La cantidad, o sea, lo peor es que en los mails en la firma de la Fundación aparece Lara Chiavarini y te ponen, Laura, no, o Clara también. Ah, Clara, ahí ya suman, suman la letra. Adelante. Puede pasar. Generalmente a la que no le erras es la primera. Claro, le erras, pero bueno. Pero están cerca, ¿no? Están en la otra punta, ni siquiera las seis, la L están cerca. Bueno, vamos a dialogar de lo que será el próximo fin de semana. Mañana ya comienza. Sí, ya. Mañana, en realidad. Incluso los premios Nobel ya están los cinco acá en la ciudad. Muy bien. En este momento ya llegaron todos, así que en realidad ya, para nosotros el evento ya empezó. Ya empezó. O sea que, bueno, para el público. Están laburando a full. Laburando a full. Sin parar realmente, pero la verdad es muy contentos de poder estar teniendo esta oportunidad tanto para la Fundación como para la ciudad. Consideramos que es una experiencia única y una oportunidad única. Es la primera vez que cinco premios Nobel van a estar en Argentina y que no van a pasar por Buenos Aires, sino que vienen a nuestra ciudad. Así que... Directo, ¿no? Directo. Sin escala. No, no los dejamos para él en Buenos Aires. Por la duda. Sí, vienen directamente a Rosario. Pero bueno. ¿Y es la primera edición de Voy por la Paz? Es la primera edición. En realidad, la Fundación para la Democracia empezó a trabajar la temática de la paz el año pasado cuando firmó un convenio con la Fundación de Rigoberta Menchutum. Ahí incorporamos el tema de la paz como contraposición a la violencia urbana dentro de nuestra agenda de trabajo. Y a partir de esta alianza estratégica que tenemos con la doctora Menchutum es que el presidente de la Fundación, Guillermo Upey, la directora general Marina Sala y la directora operativa Alejandra Potenza asistieron a la cumbre de los laureados de la paz en Bogotá, Colombia, en febrero de este año. Pudieron tener contacto con otros premios Nobel y ahí surge justamente esta idea de Voy por la Paz. Bueno, para el que no sepa, el que no tenga ni idea, ¿qué es Voy por la Paz? ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué va a empezar? ¿Dónde va a empezar? ¿Cómo va a empezar? ¿A qué hora va a empezar? Bueno, vamos por tu parte. Vamos, vamos. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Larga. Empezando por el día de mañana, nosotros tenemos una conferencia de prensa con medios nacionales y locales a las 9 y media de la mañana en la Fundación. Eso fue con acreditación previa. Lamentablemente ya no podemos invitar a nadie más de prensa. Pero bueno, la idea es justamente que van a estar los 5 premios Nobel dando esta conferencia de prensa en nuestra Fundación. Buenísimo. La Fundación queda en Sarmiento 702, en el Palacio Fuentes. Ajá. Después ya no hay nada del público hasta las 7 y media de la tarde. Nosotros tenemos una agenda interna para los laureados. Y a las 7 y media de la tarde tenemos la presentación en el Teatro Astengo, Fundación Astengo, ahí por calle Mitre. Es una función especial en realidad que contamos con la presencia del ballet solidario de la Fundación Julio Boca. Por favor, aclarar, no es el ballet de Julio Boca. No, está Julio. Sí, exacto. Julio Boca no está. Además, el ballet de Julio Boca está en Uruguay. Esta es la fundación de él, que tiene sede en Buenos Aires. Son todos los alumnos que se están formando en su fundación. Y realmente ellos fueron de las primeras personas en sumarse a colaborar con este evento, así que estamos muy agradecidos con la fundación. Va a ser principalmente un agasajo para autoridades y para los laureados y para los panelistas que vamos a tener el día 9. Ahí está. De todas formas, las entradas para mañana fueron, salvo las que estaban reservadas justamente para estas autoridades y panelistas, fueron entregadas al público. Todo el evento es con entrada libre y gratuita. Lo único que tuvimos era una cuestión de cupos delimitados por capacidades de los salones. Claro. Las entradas para mañana se repartieron en la boletería del Teatro Astengo. Creo que quedan todavía algunas entradas, pero paraíso. O sea, se tienen que aguantar la mala ubicación porque el resto ya voló, básicamente. Pero bueno, lo verás un poco más chico. Claro, exactamente. Lo importante es escuchar. Exactamente. Además, mañana también se les va a entregar el reconocimiento de visitantes distinguidos a los cinco laureados. Van a estar la intendenta de la ciudad, Mónica Fein. Así que bueno, eso en lo que es el día jueves. Que ya arrancaría lo que es el Voy por la Paz. Exactamente. Después, el día viernes, vamos a tener un día, una jornada intensiva de paneles. Un montón. Hasta las seis de la tarde. Desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde con un break solamente para el almuerzo, que va a ser almuerzo libre. Cada uno se va, almuerce, después vuelve. Seguro. Empezamos a las nueve de la mañana con la conferencia de la doctora Mechutum. Sí, decimos que ella sea la primera por una cuestión de respeto, dado que es con la persona con la que tenemos mayor relación desde hace más tiempo. En ese panel va a estar Facundo Manes, va a estar el doctor Ramsés Vargas Lamadrid y va a estar el doctor César Acuña de la Universidad César Vallejos de Perú. Así que bueno, este panel va a estar enfocado principalmente en la cuestión de la educación para la paz, que es la temática de especialización de la doctora Mechutum. Ahí está. Después, enseguida termina el panel, no hay ningún break, se sigue con el siguiente panel, se cambian los panelistas en el escenario. Arranca Oscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica, fue dos veces presidente de Costa Rica, premio Nobel de la Paz en el 87. Siempre dando una conferencia al público. Sí, el formato, perdón, me olvidé de decir, el formato de las conferencias es el siguiente. El único que expone es el premio Nobel. Expone de esta temática de su especialización. Una vez que termina su disertación, ahí es que comienza el debate entre los distintos panelistas. Los otros panelistas no van a exponer. La idea es que justamente sea mucho más activo y dinámico y no que sea una charla que se termine siendo densa. Y de la gente que asista puede llegar a hacer preguntas. Hasta donde tengo entendido, no. Bien. Hasta donde tengo entendido, no. Pregunta obvia, pero quizás no. ¿Todos premios Nobel por la Paz son los cinco? Todos premios Nobel por la Paz. Perfecto. Exactamente. Bueno, volviendo a la conferencia del doctor Arias. Arias, como les decía, es expresidente de Costa Rica. Además, personalmente, yo que soy estudiante de Relaciones Internacionales, me parece que es una figura extremadamente importante. Fue el que hizo el plan Arias, que terminó con el conflicto centroamericano de la década del 80. Un conflicto que nadie podía resolver. Y él consiguió que todos los presidentes centroamericanos se sentaran en una mesa, negociaran y firmaran un acuerdo de paz. O sea que realmente es una figura muy, muy importante en la historia de nuestra región. Totalmente. Totalmente. En lo que refiere a Latinoamérica. Exacto. Bueno, después viene el break para el almuerzo. Y ya a las dos de la tarde comenzamos con las otras conferencias. La conferencia de nuestro premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que va a estar hablando justamente de la memoria, paz y perdón. Un tema de más controvertido y de debate en nuestra historia nacional. Nos parecía que no podía dejar de estar dentro de nuestro panel porque es justamente hasta que no se terminen los juicios, me parece que no va a haber un perdón real y no vamos a poder avanzar como sociedad. Y más lo que pasó en el último tiempo también. Exactamente. Viene a colación justamente. Exactamente. De hecho, en este panel van a participar Carolina Píparo, va a participar Susana Trimarco. Ahora no me acuerdo de los otros panelistas. Sinceramente me acuerdo de ellas dos como dos casos muy puntuales. A Rubén Chababo, exdirector del Museo de la Memoria de la Ciudad, secretario de Derechos Humanos de la Universidad. Una persona realmente muy respetada en el tema. Y me falta un panelista que sinceramente en este momento no puedo recorrer de ese panel. Tremendo. Tengo memoria, Lara. No, no, impresionante. Impresionante. Y a mí no me salió que era Vini. Vengo trabajando hace más de tres meses en esto. Venimos raful, o sea que bueno. Cortando un poco, después seguimos con los días, ¿no? Bueno, ¿cómo llegaron a cinco premios Nobel de la Paz? Que no es joda, la verdad que hay que decirlo así, porque no es joda llegarlos, traerlos, traerlos a Rosario. La logística, todo. La logística, que vengan al mismo tiempo. Porque uno te dice, che, mirá, yo en agosto puedo, y otro te dice, no, yo puedo marzo. Bueno, en realidad en un primer momento queríamos traer a Saiz. Oh, bueno, bueno. Pero realmente conseguir las agendas de los distintos premios Nobel y que puedan coincidir todos en una misma fecha fue dificilísimo. Hubo varios premios Nobel con los cuales tenemos relación y que tenemos la idea de tener, digamos, trabajo a futuro y seguir organizando conferencias con ellos, pero justamente no podían por una cuestión de agenda. Ellos fueron los únicos que definitivamente pudimos coordinar, pero bueno, estamos muy contentos de contar con la presencia de personas tan distinguidas como ellos. El sexto no era el más contradictorio Obama, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Ahora está sin laburo. Sí, sí. No, de hecho, en realidad contactamos a la oficina de Obama para por lo menos hacer un video para el evento, pero no tuvimos respuesta más. No tuvimos respuesta. No importa, no importa. Se lo pierde él. Sí, se lo pierde. Un premio medio raro. Sí, sí, sí. Igual peor el de la Unión Europea para mí. Bueno, bueno, pero raro. Raro al menos. Sin lugar a dudas. Bueno, entonces finalizábamos a las 14 horas con Adolfo Pérez Esquivel. 16 horas ya comenzaría una nueva charla. Exacto, de la doctora Shirin Ebadi, que Shirin Ebadi es premio Nobel de la Paz de Irán. Ella, si no me equivoco, fue premio Nobel de la Paz en el 2003. Es una figura bastante también interesante porque ella fue la primera persona en llegar a un puesto en el Tribunal de Justicia Nacional de Irán y cuando fue la Revolución Islámica en 1979 y se impuso la Sharia o la Ley Islámica, todas aquellas mujeres que tenían cargos públicos fueron, digamos, sí, destituidas de sus cargos y por ejemplo a Shirin le dieron un cargo de secretaria. Tardó años hasta poder recuperar su matrícula para poder ejercer como abogada y desde que recuperó su matrícula, si no me equivoco, en el año 92, ella se dedicó firmemente a la defensa de las minorías, principalmente de las mujeres, en Irán. Totalmente. Se tuvo que exiliar, de hecho, por amenazas. Todos obviamente han sufrido amenazas a sus vidas por, digamos... Por su lucha. Por su lucha. Y además por tener una lucha siempre pacífica, que es algo que los distingue, ¿no? Sin lugar a dudas. Y contra los intereses de tantos grandes que se hacen fuertes solamente con la lucha y nada más. Totalmente. Y bueno, para finalizar en la jornada de paneles, vamos a contar con la presencia del expresidente de Polonia, Lej Baleza, premio Nobel de la Paz, si no me equivoco, en el 83. Excelente. Que bueno, también es una figura sumamente interesante porque fue cofundador del sindicato solidariedad, en Polonia, un sindicato que se oponía al régimen comunista en pleno momento de, digamos, de fortaleza de la URSS, porque en realidad al principio de la década del 80 la URSS tenía una situación mucho más fuerte y mucho más estabilizada. Y fue una de las grandes, digamos, personas que sirvieron al quiebre de la Unión Soviética en ese momento de la historia. O sea que me parece que es una figura que ha cambiado la historia de la humanidad, no solamente de su país. Y es un privilegio poder contar con su presencia aquí en Rosario. El tema de idioma, me imagino que va a haber... Hay intérpretes que también ya llegaron. Las dos intérpretes, bueno, obviamente Arias, Rigoberta y Pérez Esquivel hablan castellano. Es castellano, o sea que no va a haber inconveniente. Y para Rima, digo, para Shirin Abadi, contamos con su traductora personal, que es Rima, viene desde España con ella, siempre trabaja con ella y por eso hicimos el esfuerzo como fundación para poder traerla. Muy bien. Muy bueno. Y después para Lej Valesa también contamos con una intérprete que se llama Ivona. Ivona es de Polonia, vive hace más de 30 años en la Argentina. Cada uno su idioma original, digamos. Cada uno su idioma original y después se hace la interpretación al castellano. Está todo preparado para que, por ahí el que no sepa, la mayoría en realidad... La mayoría, dudo que alguien hable farsi y se hablan farsi y la verdad que los admiro. Sí, que se sientan lados. No subimos, claro, que se toman un café después. Una anécdota, por ejemplo, la doctora Evadi llegó antes que su intérprete y dejó una nota, eran todos palitos y puntitos. ¡No, mi vida! ¡No! Pero ¿tampoco se maneja el inglés? Tampoco se maneja el inglés. O quizá no quiere, no sé. Tiene un inglés bastante básico y por una cuestión de respeto también con ella, nosotros tratamos de no ser invasivos, respetar sus tiempos. Nos manejamos con la intérprete. Lej Valesa tampoco habla inglés, de hecho hoy me pasó, lo fui a buscar al aeropuerto, le dije un comentario como si quería que lo ayude con la valija y lo miró a Adam, que es su asistente. Le dijo, está fraca. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Así que, y ahí Adam se comunicó, siempre es a través de su asistente o del intérprete. Bueno, ¿y qué dijeron los cinco premios de la paz? Los comentarios que tuviste, la posibilidad de escuchar, algo bueno, algo malo de la ciudad. De la ciudad, claro. Mirá, por ejemplo, Oscar Arias y Adolfo Pérez Esquivel llegan ahora, llegaron a las seis, a Rosario, con lo cual en este momento deben estar llegando al hotel. No tuve la posibilidad de hablar con ellos, sí, a ver, con Oscar Arias estuve, me manejé todo el tiempo, yo fui la encargada de hablar con los asistentes a lo largo del proceso de la organización. Estaba muy contento de poder venir, así que, pero la verdad que no sé qué opinan de la ciudad, porque recién llegan, Valesa desde que llegó descansó y no sé si realmente salió del hotel. Yirina Evadi, sé que salió del hotel, pero no tuve la posibilidad de hablar con ella porque yo estaba en la fundación trabajando. Y Rigoberta, la verdad que siempre es una huésped de honor para nosotros, es creo la tercera vez que viene aquí a Rosario, así que bueno, eso en cuanto a la ciudad. Ya lo conoce. Bueno, ¿y el último día, si era el sábado? El último día es el sábado, que es el día más masivo, esperamos un mínimo de 10.000 personas al monumento, esperemos contar con la presencia de todos ustedes. No requiere inscripción previa y gratuita. Una cosa de las conferencias que por favor no había dicho, tenemos el cupo ya limitado del salón, pero a pesar de eso, decidimos que para poder llegar a la mayor cantidad de gente vamos a poner pantallas en la Plaza Pringles para que todos puedan acceder a las conferencias y puedan escucharlas en vivo. Llévense a Brigo o en el mate. Sí, se quito, pero bueno, están platicados hoy. A parte la hora, pleno sol, 11 de la mañana, 9 de la mañana, 10 ya arranca el sol. Sí, tal cual. Bueno, y después para el 10, el monumento empieza a las 15.30 horas, vamos a contar con palabras de nuestro presidente de la fundación, Guillermo Upey, vamos a contar con las palabras de los distintos premios Nobel de la Paz, igual no van a dar una conferencia, van a ser unas palabras de entre 3 y 5 minutos aproximadamente, van a ser palabras mucho más emotivas, no tanto una disertación, y después vamos a contar también con videos de algunas personalidades que no van a poder asistir, como también con presentaciones artísticas, como por ejemplo de Leon Gietko, de Jairo, de Patricia Sosa, Peteco Carabajal, Raúl Pichetto. Van a estar todos en vivo también. Todos en vivo en el monumento en distintos momentos. Así que bueno, ojalá que todas puedan asistir, que nos acompañen en esto, pero de todas formas para nosotros desde la fundación, digamos, el evento en sí es a las 3 y media de la tarde, cosa de que no haga frío, calculamos una duración de 3 horas también, para que termine antes de que sea de noche y que haga mucho frío. Así que bueno, espero poder contar con la presencia de todos, pero como les decía, el evento para nosotros es el inicio de un largo trayecto, y la verdadera acción por la paz empieza el 11, no el 8, 9 y 10. Excelente, excelente. ¿Y tienen idea, decís que es un inicio esto que están haciendo, pero hay ideas ya programadas para quizás otros años en otras ciudades y en otros países también de llevar a cabo esto? Mira, de llevar a cabo esto así como voy por la paz, como lo armamos, la verdad que hasta donde sé, no, pero sí tenemos la idea de seguir trabajando con los 5 Premios Nobel de la Paz y con otros, como ya les comentaba, seguir haciendo conferencias en la ciudad, la fundación está abierta al público, tenemos un grupo de voluntarios, de voluntarios, todo aquel que se quiera sumar, que se acerque, la fundación está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, reitero, en Sarmiento 702, estamos en las redes sociales, tenemos una Community Manager que es una genia, la verdad que Mar desde que se ingresó al equipo ha hecho de las redes sociales una herramienta extremadamente útil, así que nos pueden contactar por Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, todo, o sea que las consultas llegan, nosotros por ahí si demoramos estos días en contestar, sepan que estamos extremadamente ocupados, pero somos varias personas, me incluyo entre las que respondemos a los mails de las consultas de las personas y de la gente que quiera acercarse, como también si se acercan a la fundación, siempre está abierta para que el público pueda participar. Bueno, la verdad Lara, clarísimo. No, más que claro, o sea, no hay manera de agradecerte, esperamos por supuesto que tenga una convocatoria más que masiva, porque el mensaje que transmiten es muy, muy, muy lindo. Sí, una cosa me faltó decir sobre el mensaje que queremos transmitir con el evento, es que para nosotros la paz, digamos, primero que nosotros tomamos a la paz, no como ausencia de guerra, sino como una cuestión de que nosotros aquí en Rosario tenemos un problema de paz con la violencia urbana, con la falta de valores, con la falta de respeto por el prójimo. Entonces nosotros lo que estamos tratando de transmitir con el evento es que la paz no la construye solamente un premio Nobel de la paz, la podemos construir todos como ciudadanos a diario con nuestras acciones individuales, o sea, realmente el mensaje que estamos tratando de transmitir es que la paz es una decisión individual y que se ve con las acciones cotidianas, con el ceder, suponete, vas con el auto, ceder el paso al peatón, algo básico que aquí en la ciudad de Rosario no pasa. No es lo que la gente piensa. Ayudar a una persona mayor a cruzar la calle. Sí, claramente. Chicos, yo lo pienso con mis abuelos, más lejos, nadie ayuda a las personas mayores a cruzar la calle, a un ciego. Son los pequeños detalles, decir buenos días, buenas tardes, gracias, días, cuestiones básicas de respeto y, digamos, de conciencia ciudadana y que no tenemos y que queremos recuperar justamente. No es solo luchar contra la guerra como la vemos en la peli de Hollywood, digamos. Eso es por ahí lo que primero uno piensa. Uno, es que la realidad es que uno asocia paz con decir, bueno, guerra y esas cuestiones bélicas. Como Antunes. Es que a ver, Naciones Unidas. Claro, totalmente. Pero la realidad es que como marcás, es otra cosa la paz. Claro, Naciones Unidas establecen sus informes, hay un informe en el 2014 sobre violencia, y dice que justamente América Latina es una de las regiones más pacíficas del mundo en cuanto a ausencia de conflictos armados, pero es la región del mundo más violenta en cuanto a violencia urbana. Claro, perfecto. Por lejos, los índices de homicidios más altos del mundo están en América Latina. Locura. Sí, que quién sabe si uno haciendo comparaciones de víctimas, por ejemplo, quizás se está... No, terminás ganando. Claro, terminás pasando. En cuanto a poder. Una batalla que no querés ganar. Claro, a veces lo más chiquitito es lo que más diferencia hace. Totalmente de acuerdo. Gracias, Lara. La verdad, un placer haberte tenido presente, y muchísima, muchísima mierda para lo que se viene. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Ya seguimos, quédense pegaditos al dial del 88.3, la debacle continúa con mucho más. Gracias. 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 Gracias.